¡Aplausos! 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 ¿Quién es sobrador? ¡López Obrador! ¡Los queremos mucho, presidente! ¡Perdime! ¡Los rusos! ¡Aplausos! Con cuidado, señores, con cuidado Con cuidado, soy acelerado Venirnos, señor presidente ¡Fort volatile, spirito! ¡Perdiste! ¡Perdiste muy bien! ¡Perdiste! ¡Estamos estás, estamos, estamos granos, vamos! ¡Presidente! 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 ¡Pres Muchas felicidades. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.